Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy, después de todo lo que pasó ayer con el cohete, que si explota, que si vuela y luego crea una brecha espacio-temporal Vamos a ver hoy por qué este cohete se ha teletransportado y ha creado unas brechas en el tiempo Y también vamos a ver la relación que tiene este cohete con la temporada 5 Antes de empezar con el vídeo, simplemente deciros que como en este vídeo vamos a tratar cosas de la temporada 5 Si queréis próximamente que os traiga un nuevo vídeo de secretos o cosas que oculta la temporada 5 Pues decírmelo por los comentarios, petad los comentarios a muerte y reventad el botón de likes Que yo vea que muchísimas, muchísimas personas le han dado al botón de likes Simplemente eso para ver los secretos de la nueva temporada 5 Pues chicos, si os parece, vamos a hacer una pequeña introducción sobre este cohete antes de nada Antes de contar toda esta historia Bueno, en un principio con esta temporada 4 que salió hace dos mesecitos Apareció un cohete justamente en la base de villanos Bueno, lógicamente también apareció esa nueva base de villanos en la montaña Y con esa base de villanos apareció el nuevo cohete Otra de las cosas principales que nos ha dado esta temporada 4 ha sido la caída del meteorito Yo diría que de las cosas más importantes Entonces, dentro de este meteorito que está situado ahora mismo en Socavón Soterrado Encontraríamos una cápsula Y dentro de esa cápsula iría el personaje del visitante Este personaje veremos un poquito más adelante que relación tenía con el cohete Pero bueno, que salía de esa cápsula que estaba dentro del meteorito Y ese visitante se dirigía a la base de villanos Justamente donde estaba el cohete Para establecer las coordenadas de donde iba a ir ese cohete unas semanas después De momento no sabemos si este visitante fijó estas coordenadas en el cohete para volver a casa O incluso para estrellarlo en algún sitio Pero lo que ha hecho ha sido impresionante Vamos a ver ahora el lanzamiento de este cohete Más que nada por si algunos de vosotros no lo habéis visto en el juego Para que lo veáis y podamos comentarlo todos Estemos al mismo punto Entonces, este cohete despega Hasta ahí, normal Parece como que se va cargando este cohete para ir arriba Y sube hasta arriba Entonces, algo le pasa arriba Que el motor que propulsa este cohete cae a acres anárquicos Y como veis, este cohete se va dirigiendo para un lado Entonces, justamente ahora empieza a caer hacia el mapa de Fortnite Y lo que va a pasar ahora va a ser impresionante Porque salen como unas líneas rojas que apuntan estas cuatro líneas a pisos Cae directamente el cohete como si fuese a impactar Y de repente hay algo que para al cohete O sea, hay una fuerza o algo Se crea una brecha espacio-temporal Y hay algo que impide que ese cohete explote contra pisos picados De repente sale otra vez de otra brecha Este cohete se va a dirigir hacia otra zona Pisos picados da la vuelta De repente hay otra brecha espacio-temporal Y esa última brecha, ese último agujero de gusano Hace teletransportar a este cohete E impactarlo contra la cúpula de Fortnite Haciendo como si fuera un portal en todo el mapa Si recordáis chicos, en uno de los anteriores vídeos que comentábamos secretos sobre presagio Decíamos que este presagio y destino podrían ser viajeros del tiempo Entonces, esta especie de teletransportaciones que hace el cohete Podría ser debido a estos dos personajes Que estos dos lo que harían sería que este cohete se teletransportara E hiciera brechas en el espacio-tiempo Ese algo que habéis visto que ha parado el cohete Ahora mismo se está hablando que podría ser Carbono Este superhéroe que lo tenemos implementado en Fortnite a modo de personaje Y pues eso, que en esta historia de Fortnite ha podido parar el cohete Aparte de crear esta brecha enorme que vemos en el cielo de Fortnite Se han creado una serie de portales en dos localizaciones La primera sería el Hotel Abandonado Y la segunda sería Soto Solitario Es muy curioso porque cada día o cada hora que pasa dentro del juego Estos mini portales se van haciendo cada vez más grandes Y no solamente estos mini portales Sino también la brecha que está en la cúpula del mapa Esta brecha supongo que será más grande y más grande cada día Como veis en esta foto Una comparación de cómo es esta brecha 4 minutos después del impacto del cohete Una hora y media después Y un día y medio después Como veis en esta imagen esta brecha se está haciendo cada vez más grande y más grande Y para poder explicar todo lo que va a venir a Fortnite a raíz de esta brecha que hay en la cúpula Tenemos que irnos al modo historia de Fortnite Si no lo tenéis o no sabéis de lo que va Es básicamente que tú tienes un escudo anti-tormentas que se llama Que es básicamente una base Y tú lo que tienes que hacer es defender esa base Que los zombies que te vienen pues que le den el mínimo de toques posible Estos zombies de los que estamos hablando entran desde el exterior de esta cúpula Y por lo tanto si en el modo de Battle Royale se rompe esta cúpula Hay brechas pues ya os podréis imaginar lo que podría pasar Entonces yo lo veo así Tenemos dos opciones La primera sería que a raíz de esta brecha se hiciera más y más grande Y con esto se conseguiría que vinieran los zombies que están en el modo historia Y así poder hacer una introducción masiva al modo historia de Fortnite Para que la gente juegue al modo historia Y la segunda opción sería que esta brecha espacio-tiempo se relacionase con la temporada 5 Que esta brecha nos volviese al pasado Nos diera una vuelta al pasado en la temporada 5 Y chicos en estos últimos días se ha filtrado una nueva imagen Que tiene que ver con lo que estamos hablando Básicamente estábamos hablando de que esta brecha espacio-temporal Podía darnos una vuelta al pasado Y justamente en concreto nos podría llevar a la época de los egipcios Como veis en pantalla esta es la imagen que se ha filtrado Tenemos de fondo un desierto Y luego en primer plano tenemos una pirámide Una especie de pirámide con una persona o algo subiendo por esa escalera Esto puede ser el inicio de una gran filtración Porque ya digo que ahora mismo han salido bastantes más cosas Que hacen pensar que esta imagen es verdadera Pero no os hablo de más imágenes Si no os hablo de ítems reales que podrían estar en el juego Que han salido de los archivos del juego Todo esto si lo queréis ver próximamente en el canal Lo único que pido es que vayas abajo del vídeo Y le des al botón de like Y pongas un comentario o varios comentarios De lo que sea relacionado con el vídeo y con la temporada 5 Esta nueva temporada de Fortnite sale en apenas 8 o 9 días Y la temática que podría llevar es la que estamos viendo Una temática de los egipcios y con un nuevo mapa del desierto Esto no es nada oficial que se haya publicado oficialmente por la cuenta de Fortnite Pero sí que hay ciertos rumores o ciertas especulaciones a partir de ciertas imágenes como es esta Que también es filtrada Es una imagen no oficial Por lo tanto chicos Esta temporada 5 si está basada en los egipcios Podría traer un nuevo mapa del desierto Yo creo que sería lo más lógico Y a raíz de eso podríamos tener en el pase de batalla Nuevas skins egipcias O sea una ida de olla Muchas personas sobre este nuevo pase de batalla Están especulando ya sobre cuál podría ser la máxima recompensa de nivel 100 La skin de nivel 100 que podríamos conseguir Y sobre esto hablaremos en el próximo vídeo Porque hay una skin que la mayoría de personas están hablando Y que podría ser la que fuese de verdad la nueva skin de nivel máximo Y antes de acabar comentar un poquito la situación más actual de Fortnite De momento si tú buscas Fortnite en Twitch Te aparece esta carátula del juego Una carátula que como vemos tiene una brecha del espacio temporal que tenemos dentro de Fortnite Ni que decir tiene que esta brecha que está ahora no estaba antes Sino que antes solamente estaban los personajes con el fondo y las letras de Fortnite Es un detalle importante por todo lo que está pasando en Fortnite Y de hecho ahora mismo los portales, esos mini portales de los que estábamos hablando Se están haciendo cada vez más y más grandes Y bueno había otro portal que era el de Pueblo Tomate Que este no lo habíamos comentado antes Y que está justo debajo de la cabeza del tomate Y por último chicos sobre esta situación actual de Fortnite Han aparecido nuevas grietas en la cúpula No dejan de ser grietas de momento pequeñas Pero al cabo de las horas o los días Iros fijando por el cielo y en estos mini portales Porque os aseguro que se van a ir haciendo mucho más grandes Y con esto veremos si es un agujero negro gigante Que nos engulle a todos o vamos a ver lo que pasa Así que nada chicos Yo me siento satisfecho de haber hecho este vídeo Y de haberos comentado un poquito la situación actual de este cohete Que es lo que ha pasado en estos últimos días en Fortnite Espero que os haya gustado Pasaros por el vídeo que está apareciendo ahora mismo en pantalla Porque es que son las próximas skins que van a salir ya en Fortnite Así que chicos si queréis saber antes que nadie las skins que van a meter ahora Ir ahora mismo a este vídeo Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!